Vamos a comentar un poco primero, esencialmente, lo que viene siendo la parte... Vale, esto lo voy a cerrar directamente. Lo que viene siendo el tema de Nacho, ¿vale? Que hoy se ha despedido del Real Madrid, como todos sabemos ya. Bueno, ¿te ha sorprendido lo de Nacho o te lo esperabas? No, yo ya me lo esperaba. Creo que la última vez que estuvimos juntos lo hablamos un poco, que ya Nacho parece que se iba a marchar. A ver, al final ha tenido protagonismo esta temporada. ¿Por qué? Porque, bueno, se lesiona a Álava, se lesiona a Militao y él ve la oportunidad de entrar en la titularidad. Pero es algo muy inusual que haya dos futbolistas, dos centrales, dos futbolistas de una misma demarcación que se lesionen y lesionen de esa manera. Entonces, claro, Nacho sabe que al final sus minutos se ven bastante limitados, ¿no? Y, bueno, pues ha optado por irse y no me pilla de sorpresa. Además, se cumple un poco todo, la edad también está en el ocaso de su carrera, una buena oferta económica le va a permitir pasar unos últimos años ahí haciendo caja y no, la verdad es que no me sorprende. Y, por cierto, ahora sí que te veo. Ahora ya me ves, ¿no? Es que estoy aquí, estoy arreglando cosas y ahora también me ves. Sí, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues la voy a dejar así mejor para más una experiencia del usuario un poco mejor. O sea, que entonces tú más o menos ya lo del tema de Nacho como que te lo olías. Sí, es que ya te digo, todas las señales conducían a eso, no a una salida. El tema de Madrid apretando por Lenny Lloro. Lo de Nacho, ya te digo, el ocaso de su carrera, que ha tenido protagonismo, volvemos a lo mismo, porque se han lesionado los dos centrales, que es algo muy inusual. Si no, Nacho hubiera sido otra vez el cuarto central. Ya, ya, pero ¿tú crees que él al final también había algo dentro de sí mismo que le decía es el momento, márchate ya, algo más allá de las circunstancias que rodeaban al Real Madrid? No, yo creo que ha pesado, o sea, el Madrid siempre ha contado con él, eso que vaya por delante, el Madrid siempre ha tenido la oferta del Madrid continuar una temporada más. O sea, no ha sido como el club le ha echado, por así decir, sino ha tomado la decisión el de irse. Es una decisión que el año pasado estuvo a punto de tomar. De hecho, en la última jornada ya fue un poco como casi despedida, ¿no? Y bueno, al final yo creo que ha pesado sobre todo la situación de verse como cuarto central una temporada más. Y al final también ha visto un poco la oportunidad de irse a lo grande, ¿no? Después de, él quería ser capitán esta temporada y ganar algún trofeo, visitar las Cibeles con el Madrid como capitán, y lo ha conseguido. O sea, que tú crees que de alguna manera se veía un poco rollo Toni Kroos, me quiero retirar un poco cumpliendo el objetivo de haber sido capitán, un poco como en lo alto, ¿no? Claro, al final obviamente tú siempre prefieres irte por la puerta grande, o sea, no es lo mismo marcharte en una temporada como el año pasado en la que solo ganas la Copa del Rey, a marcharte en una temporada en la que encima levantas la Champions, levantas la Liga, visitas la diosa Cibeles con ese, ¿no? Con ese estatus de capitán. Y dices, mira, pues ya está. Me encima alcanzo a gente como uno de los jugadores con más Copas de Europa de la historia. Y ese fue el momento para irme. O sea, que de todas formas, el feedback, las noticias, la información que os llegaba desde dentro del Real Madrid, me comentas que era la de que, bueno, el Madrid esperaba, pero no le, no, como que, como que lo podía intuir que le podía, que podía pasar esto. Claro, o sea, es una salida. La de Kroos sí que pilló más por sorpresa. Porque además también la personalidad de Kroos, un tío mucho más frío, un tío que, bueno, que, no sé eso, más serio en ese sentido. La de Nacho sí que era una salida. Más hermético, ¿no? Sí, eso es. Esa es la palabra, exacto. Y Nacho, en cambio, era más previsible en ese sentido. Y luego es que además Nacho, vuelvo a lo mismo, es que ha sido titular indiscutible esta temporada por las situaciones, por las lesiones, no porque haya sido como Kroos, que es que Kroos no era por las lesiones, es que Kroos era un titular indiscutible, ¿no? Entonces lo de Nacho, ya te digo, era una situación que, bueno, que obviamente por todo lo que ha demostrado, porque es el capitán, por todo, pues iba a tener su oferta ahí. Pero que no es una salida que haga daño, por así decir, al club. Ya. Claro, vosotros que manejáis información de dentro del club, ¿creéis que puede haber alguna otra salida inesperada o relativamente esperada de aquí al cierre de mercado? Bueno, al cierre de mercado, que todavía no ha abierto el mercado, pero bueno, entre la apertura y el cierre de mercado en el Real Madrid. Así como inesperada, yo creo que no. Yo creo que todo va por... Lo único, a mí sí me ha sorprendido lo de José Lu. Al final es una decisión personal, luego hablaremos de ello, imagino. Pero sí que he sorprendido porque en el Madrid estaban convencidos de que se quedaba. Ancelotti contaba con él, porque a pesar de que hay mucho overbooking en la delantera a partir de la temporada que viene, José Lu, las características de José Lu no las tiene nadie. Claro, claro. Un delantero rematador, que va bien por arriba, que en esos momentos que necesitas meter balones a la olla te viene genial. Y se contaba con él y en principio el jugador está muy contento y tal. Y bueno, pues ha visto esa oportunidad y ha dicho, oye, pues ¿por qué no? Pero luego, más allá de eso, no creo que haya... Porque, por ejemplo, el Unin si sale, para mí no sería ninguna sorpresa. Ya lo hablamos en antiguos programas. Pero no lo descartas, sin embargo. No, no, es más, yo creo que te lo dije la última vez. Yo creo que lo veo factible. O sea, yo veo más probable que se vaya el Unin a que se quede. Fíjate. ¿Sabes si tiene alguna oferta por ahí, verdad? Sí, tiene oferta, por ejemplo, el Bayern de Múnich. El Arsenal también está detrás de él. El United, o sea, tiene equipos potentes detrás de él. Oye, mira, me hacen una pregunta, Merizabay, en este caso me dice, ¿crees que la eliminación de Croacia podría hacer replantearse el futuro a Modric? ¿El futuro en cuanto a la selección? No, el futuro, bueno, sí, en cuanto a la selección. Mira, eso ya te lo pregunto yo. Pero en cuanto al Real Madrid, ¿tú crees que eso le podría hacer cambiar un poco su manera de ver las cosas? Porque claro, ya eliminado de la Eurocopa, no creo que aguante hasta el Mundial. No, yo creo que no. Su futuro en el Madrid no. O sea, ese no va a cambiar. En principio no. Porque, de hecho, el anuncio se va a hacer oficial dentro de muy poco tiempo, el anuncio de la renovación. O sea, antes de irse a la Eurocopa, Modric ya dejó, no firmada, pero sí ha acordado el término de renovación. O sea, que se va a hacer oficial en breve, vaya. Sí, 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 y más con Croacia eliminada, ¿no? O sea, se va a hacer oficial en breve junto con lo de Lucas Vázquez también. Ah, vale, o sea, claro, que Lucas también renueva y entiendo que el Madrid lo va a anunciar a ambos dos. Eso es, eso es. No seguidos, primero uno y luego otro. Pero no sé cuál irá de las dos primero, pero sí, sí, es inminente y lo de Croacia no va a cambiar nada. Su futura selección, pues no lo sé. La verdad, si te digo, la verdad no lo sé. Porque también hay Nations League otra vez el año que viene y no lo sé cuánto le motivará intentar ese título a Modric. Yo creo que se lo va a tener que replantear. Pero bueno, oye, ¿qué más salidas crees que puede haber aparte de la Elunin, aparte de alguna más que pueda estar por ahí proyectada? ¿Qué nombres más podemos poner ahí en la parrilla de salida? Bueno, pues obviamente Vallejo y Reynier, que se nos olvida a mucha gente. Vallejo todavía tiene un año más de contrato. Entonces, después de una cesión en Granada, volverá a Gran Madrid. Se le buscará salida, obviamente. Reynier igual. No cuentan con él, no os han dicho si al final van a tener oportunidades o nada. Nada, no cuentan con él. Y en el caso de que no hubiera opción de buscarle una salida, pues se quedaría en el Madrid, pero sin opciones. O sea, como en su día se quedó Mariano sin querer marcharse, ¿no? O estos casos similares, ¿no? Y Reynier igual. Reynier se buscará otro equipo después de otra cesión muy influctuosa en el Proxinone. Lo de Reynier es un caso para estudiarlo, porque empiezan muy bien sus sesiones. Recuerdo su sesión en Girona, que también estuvo bastante bien. Pero luego se diluye problemas musculares, problemas de lesiones. Y al final no termina cuajando la cosa. Y además que van tres sesiones ya prácticamente seguidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no hay manera. Es un caso delicado. Además, Reynier cuesta, no sé si fueron 45 o 50 millones casi. Por ahí andaba, entre los 40 y 50 ahora mismo no recuerdo. Pero sí, sí. Y es complicado. Sí, porque además se le ha comentado, si recuerdas, que Juni Calafat le está animando a que busque su sitio en el Real Madrid. Que a mí eso ya me ha dejado completamente caído de espaldas. No sé si a ti te ha llegado algo de eso. Hombre, de momento no. Digamos que lo buscará en el sentido de que Juni, obviamente, que al final es quien ha valorado su fichaje, quien ha apoyado su fichaje, obviamente. Pues claro que le seguirá habiendo potencial y claro que seguirá confiando en él. Pero yo creo que eso se refiere más a que busque la forma en otro equipo de ganarse su sitio en el Real Madrid. Pero mucho tiene que cambiar la película para que Reynier tenga la oportunidad de regresar y quedarse. Sí, que está complicado que él pueda, porque no creo que Ancelotti siquiera confíe en él realmente. Ni Ancelotti ni nadie. Y está además en un año en el que llega Mbappé y llega Endri. Se ha ido José Lu, fíjate, por eso mismo. Porque se ha visto sin sitio. Y cuando José Lu sí que le veía en sitio. Pues imagínate que venga Reynier a alguien al que no le ve en sitio, que encima te diga que se queda. Que quiere luchar por un puesto. A mí me recuerda un caso, te acordarás, y la gente se acordará también de Lucas Silva. ¿Os acordáis de ese campista? Que vino y luego igual, sesiones y tal. Lesiones y pues a mí me da que va por un camino parecido a este chico. Lamentablemente. Sí, que seguramente no va a tener más opciones. Bueno, ya que estamos con el tema de la operación salida, cuéntame un poco de Ceballos. ¿Cómo ves el asunto? Ese es... A ver, yo creo que a día de hoy Ceballos no contempla salir. Eso es lo que puedo decirle. Que lo que no quita, obviamente, es como suele pasar en el mercado de fechajes, es que si llega una oferta que tanto a él como al club lo ven bien, pues que decida marcharse. Pero a día de hoy la prioridad de Ceballos es... Sabe que esta temporada va a tener más opciones de jugar, obviamente, porque se ha ido cross. Pero claro, también va a haber un cambio de sistema. El Madrid seguramente vuelva 4-3-3, lo que hará que Bellingham pase al centro del campo. Y claro, pues digamos que Ceballos estaría en las mismas. Entonces, bueno, también lo tenía complicado el año que renovó y terminó haciendo una segunda vuelta muy buena. Muy buena. Además, es del gusto de Ancelotti, lo que pasa es que, vuelvo a ser lo mismo, si llega, no sé, te digo el Atlético de Madrid, por ejemplo, que se ha hablado mucho de que estaba interesado en él y te pone 30 millones o 35 y a él ambas partes lo ven, bueno, las tres partes lo ven bien, pues oye, se cerraría. Es un futbolista como Mendy, por ejemplo, como Luni, que en el caso de que llegue una oferta, el Madrid, pues vería bien que saliese. Bueno, pues nada, vamos a ver qué ocurre también con el tema de Ceballos. Y así queda un poco configurada la operación salida. Pero te tengo que preguntar por algún nombre más en concreto y además fichajes. ¿Cómo está el tema de Davis, Dani? ¿Tenéis información al respecto? ¿Os ha llegado algo de si se ha avanzado algo? ¿Se ha dado marcha atrás? ¿Cómo está la situación? Está igual, está igual. Yo además conté en Bernardo Digital la semana pasada, creo que fue, el Madrid lo que quiere primero y no va a tomar ningún paso con Davis hasta que no se esclarezca el tema de Mendy. Está pendiente, Mendy, hay que recordar que está en la Eurocopa. Cuando vuelva Mendy de la Eurocopa se va a sentar con el club para ver si efectivamente, bueno, pues se le busca una salida, si finalmente se convencen para una renovación, que también está encima de la mesa, la posibilidad de que Mendy renueve. Lo que pasa es que los términos de renovación que se le ofrecieron en su día no gustaron a Mendy, cree que debería ganar más de lo que se le está ofreciendo por lo que está haciendo en el campo, obviamente. Y entonces, en base a ello, se tomará una decisión. También dependerá de si Mendy decide salir o no. Es decir, me explico, si el club y Mendy llegan a la conclusión de que renovar el contrato no es posible, pues, vale, pues buscamos una salida. Pero claro, hay que buscar una salida que le guste al jugador. Porque de momento, por ejemplo, ha llegado ofertas de Arabia que no han gustado al jugador. Entonces, si Mendy se queda, yo veo complicado que Davis venga. Si en cambio Mendy sale, el Madrid va a ejecutar la opción Davis, seguro. Porque esto que se ha hablado de que el Bayern se le quedaría un año, que no le importaría perderlo gratis porque ya está amortizado, etc. Yo creo que es una estratagema para meter un poco de presión al Madrid, en ese sentido. Pero que si el Madrid llega y te pone 30 o 40 millones, como querría poner, el Bayern va a decir, obviamente te lo vendo. O sea, no he sido capaz de convencer al jugador que sigue dispuesto a jugar en el Real Madrid. Pues oye, antes de perderle gratis, ¿quién renuncia a 30 o 40 millones? Y menos un equipo como el Bayern, que no es un equipo como el Paris Saint-Germain, o un equipo como el Manchester City, que tienen dinero por castigo, ¿no? No, no, está claro que sí. Oye, y ya una vez analizado la situación con Davis, ¿qué me cuentas de Len y Lloro? ¿Estamos ahí ya encaminando por la salida de Nacho o cómo va el tema? Sí, obviamente. Está previsto además que en los próximos días, próximas semanas, se pierda un acelerón por Lloro. Bueno, es cierto lo que he leído, creo que era en el AS, creo que era que el Madrid va a intentar cerrar la operación antes de los Juegos Olímpicos. Bueno, Nacho se va, el Madrid necesita un cuarto central. Presumiblemente sea, bueno, presumiblemente no, o sea, el candidato idóneo es el de Lloro. Aquí estamos un poco en las mismas con Davis. Es decir, yo escribía el otro día además un artículo de opinión en Bernabé Digital, decía algo así como el superpoder del Real Madrid. Y es que el Real Madrid es el único equipo que puede ganar una puja a los clubes-estado, a los equipos de la Premier, ofreciendo menos dinero. ¿Por qué? Porque el Madrid ofrece gloria, ofrece títulos, ofrece la mística de Juan de Santiago Bernabéu. Y en eso está con Lloro. Es la situación, porque el Lille está pidiendo 60 millones, en la Premier y en el PSG se lo ofrecen. Tienen ahí esos 60 millones puestos encima de la mesa, pero el jugador ya ha reiterado tanto a los clubes que le siguen como al Lille, que su objetivo es el Real Madrid. El Real Madrid juega con esa baza. Entonces, el Real Madrid ha dicho que no se moverá de los 35 millones aproximadamente, 35-40. Y es un Tomás lo dejas, porque el jugador termina contrato el año que viene. Sí, porque el Madrid no tiene prisa, no tiene la urgencia de tener que ir a por él a muerte. Claro, y luego al final es un jugador que tiene 18 años. Es decir, que he leído por ahí, no, es que si Lloro al final la opción del... O sea, si el Lille se muestra inflexible con el Madrid y no baja los 60 millones y el Madrid no los paga, pues no, yo lo podría decir, no, pues no aguanto, me voy a la Premier. Bueno, yo eso no tengo confirmación. Yo creo que es un chaval de 18 años que puede esperar un año más en el Lille, aunque tenga capacidad ya para jugar en un equipo importante. Claro. Entonces, ahí está. Y a lo que refería con ese superpoder del Real Madrid, es ese poder de convicción que, por ejemplo, pues tuvo con Bellingham, que tuvo con Schoamení, que al final es, vale, sí, nosotros te ofrecemos menos dinero y a lo mejor tienes que esperar porque las negociaciones con tu club van a ser duras y tal, pero oye, si aguantas, te vamos a fichar. Y en eso está Lloro, aguantando. Ya, bueno, pues a ver qué pasa. Yo creo que al final vamos a verles aquí. No sé por qué me da la sensación de que el Madrid no va a cejar en su empeño, pero en cualquier caso hay que esperar porque estas cosas nunca saben. Oye, Dani, te tengo que preguntar por la presentación de Kylian Mbappé. Mira, me pregunta Carlos Palma, ¿J cuando presentan Mbappé, hermano? Pues mira, se lo vamos a preguntar a alguien que tiene información del Real Madrid, que lógicamente sabe si puede ser presentado el famoso 16 de julio, que es cuando se dice. Sí, esa es la fecha marcada, a las 7 de la tarde. Es en principio la hora que se maneja en el club, salvo de bacle monumental de Francia en la Eurocopa, que a lo mejor, porque lo que no se quiere es que, digamos, haya unas vacaciones de por medio. Es decir, que Mbappé se vaya de vacaciones y luego ya la vuelta. No, o sea, digamos que se quiere hacer todo seguido. Eurocopa, presentación y luego ya vacaciones. Ya. Entonces, más que nada, porque además en Mbappé también se tendrá que operar de la nariz. Es que esa es otra, nos la han liado bien los gabachos, ¿eh? Sí, sí, lo bueno que tiene, que no ha sido una fractura demasiado grave, de hecho, no sé si os habéis fijado, apenas cuando tú te rompes la nariz... No, no, sí, sí, no tiene tanta desviación como pensábamos, es verdad. Exacto, o sea, te sale un hematoma aquí por la zona del pómulo, puedes tener alguna cicatriz o alguna cosa y Mbappé está bastante bien. Entonces, no es una operación que diga, no, joder, mira, es que es el momento más importante, uno de los momentos más importantes de mi vida, la foto y voy a salir con la nariz torcida, voy a salir. O sea, es una operación que puede hacer... De boxeador. Claro, exacto, o sea, es una operación que puede hacerse después sin ningún problema, porque además el postoperatorio es muy sencillo, o sea, no, no, es fácil. En 10 días ya está recuperado completamente. Entonces, es lo que te digo, que esa es un poco la hoja de ruta, es terminar la Eurocopa, presentarse y operarse y vacaciones. Y la fecha que en principio más cuadra es la del 16. ¿Por qué? Porque además se quiere, eso se lo diría a Tomás González Martín, que se quiere que Zidane sea el padrino de ceremonias de Mbappé, como en su día lo fue Eusebio, por ejemplo, o Di Stéfano, que estuvieron los dos presentes con Cristiano. Entonces es un poco... Claro, si el 14 de julio, que es la final, Francia llega y la gana, pues el 15 sería la celebración, etcétera, y luego ya el 16 sería la presentación. Por eso te digo que es un poco el día que más cuadra y que en principio se va a llevar a cabo. Aunque hay que ver cómo termina Francia. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte. Y te quería preguntar ya por un tema, antes de concluir, que es un tanto controvertido, pero quiero que te mojes, ¿vale? Es el tema Rodrigo. Ayer Brasil, Panamá, 0-0, muchas críticas a Vini, pero bueno, Vini ha hecho una muy buena temporada en el Real Madrid. Rodrigo, por el contrario, no termina de cuajar ni con el Real Madrid ni con Brasil. ¿Cómo ves el futuro a corto plazo de Vini? De Rodrigo, perdón. ¿A corto plazo me hablas esta temporada? El siguiente, digamos, lo que va a venir siendo, a ver, seguramente se va a quedar este año, pero ¿cómo ves su futuro en el Real Madrid? ¿Corto o medio plazo? Yo creo que lo veo bastante oscuro, en el sentido de que o mucho cambia la peli, o José lo ha marcado los mismos goles que Rodrigo, jugando, bueno, no sé si los mismos, incluso alguno más. Me parece que uno más, 18 y Rodrigo 17. Pues no te digo, bueno, José lo está al gol aquel con Xavi, en la Supercopa ahí, ¿no? Que se lo dan a él, pero parece un poco de daño. Pero bueno, sí, vamos a dárselo, porque si el árbitro se lo da, tienes un molesto pa' quitárselo, ¿no? Entonces, ese dato te hace mucho, pues, de nivel... A Rodrigo se le está pidiendo más goles, se le está pidiendo... Sobre todo se le está pidiendo continuidad, que es algo, además, que Ancelotti repite mucho. Y yo, en esta temporada, en la que encima viene Hendrik, que viene pisando fuerte, que viene Mbappé, o mucho cambia a Rodrigo, porque a Rodrigo ya se está convirtiendo, además, en un futbolista importante, en un futbolista que no le vale el ser el Rodrigo de... Sí, el que tiene todavía que explotar, ¿verdad? Eso es. A mí me recuerda, fíjate, un poco, salvando las distancias, a Asensio. Exactamente. Se está asensieciendo, asensieando. O sea, esperemos que no acabe así, obviamente. Pero me refiero, es un jugador que era como muy importante saliendo del banquillo. Sí. La decimos cuarta, que era lo que te comentaba, o sea, el chico que tú le sacabas al campo y te revolucionaba el partido, te marcaba el gol de la victoria, gol de la remontada, lo que sea. Totalmente. Pero ya ha llegado un momento, ya ha llegado un momento en el que tienes que asumir responsabilidades. Claro. Y tirar del carro, que se llama, vaya. Eso es. Lo que se le pidió a Asensio, que dijo, no, no, yo no soy todavía quien para tirar del carro. ¿Cómo que no? Se marchó Cristiano en ese momento. Exacto. Bale estaba como estaba. Oye, también tú, joven, que ya no eres tan joven, pues tienes que tirar del carro. Y es un poco lo que se le demanda a Rodrigo. Por eso hacía esa similitud. Y el brasileño, de momento, pues no está respondiendo como se preveía. Aunque, obviamente, Rodrigo es un jugador alto. Tú, Dani, percibís malestar dentro del Real Madrid, de la directiva, del cuerpo técnico. ¿Malestar o incomodidad? O un poco de, vaya, este Rodrigo no nos está saliendo como queremos. ¿Percibís algo de eso? En tema deportivo, no. No, 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 no. Rodrigo ha dado un rendimiento dentro de que podía haber dado más. A lo mejor de cara a puerta están contentos con Rodrigo. Es una operación más rentable. Es un futbolista sensacional. Fíjate, en la Premier, el Liverpool se hablaba de que ofrecía unos 80 a 100 millones. Pues si te diera, si a la directiva le diera por venderlo, pues fíjate que operación más rentable sería. Un poco con que viniera él diciendo que se quiere ir, seguro. Exacto. O sea, que no es, que no es, o sea, no están ni mucho menos a disgusto con él. Nada, 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 ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que pasa es que lo que hablábamos, que no le da para ser titular de momento. Ya. Hay que esperar un poco. No sé, no sé. Yo creo que es una cuestión más de liderazgo, quizá de falta de carácter de liderazgo, que falta de talento, porque realmente el chaval es un talentazo, al contrario. Es un pedazo, por lo que le pasaba un poco a Asensio también. Que era un talento, pero que le faltaba ese punto de carácter de querer tirar del carro. Si es que nunca mejor dicho. Completamente. Es que es eso. Por eso hacía el símil con Asensio. Me parece un poco del estilo. Y es lo que te digo, que a ver esta temporada en la que presumiblemente no va a ser titular, a ver si aprovecha sus oportunidades y hace ver que realmente vale para ser titular. Si no, yo veo un futuro complicado en el Real Madrid. Ya. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. Y si al final cambia algo, pues lógicamente estaremos aquí también con Dani Cayetano y muchos otros para comentarlo con vosotros. Oye, Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir toda la información. Y, por supuesto, verle en Bernabéu Digital, que ahí están también poniéndonos al día de todo lo que ocurre en el Real Madrid. Eso es. Muchísimas gracias a ti, Jotá. Noticia, porque Lenny Lloro, según Guijarro, está más cerca. Pero también comenta algo que os he dejado yo esta mañana y es una mala noticia. Una mala noticia al respecto de un jugador del Real Madrid con la mierda de las lesiones y toda la porquería esta de lo que ya sabéis, de que tengan que jugar partidos con sus elecciones, que ya sabéis que va de Rüdiger, ¿vale? Vamos del Real Madrid. Sí, ayer cuando terminaba el partido de la Eurocopa Suiza-Alemania, uno a uno en el marcador, al final del partido, Rüdiger, totalmente fundido, se tiró al césped y rápidamente se echó la mano al muslo derecho. Bueno, evidentemente la preocupación de la afición del Real Madrid... Y ya sabíamos de lo que iba el tema. Ya sabíamos de lo que iba el tema. La misma mierda de siempre. Yo estoy harto, ¿eh? Parece ser que es un problema en el muslo. Un problema. Hay que hacerle pruebas. Parece que no es nada grave, pero es un problema más añadido al Real Madrid a nivel defensivo. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas con esta lesión de Rüdiger. Si es importante o no es importante. Me siguen comentando ustedes, a raíz de la marcha de Nacho, que lo de Lenny Lloro, si es verdad... Sí, sí, lo de Lenny Lloro es real y es verdad. El jugador quiere fichar por el Real Madrid y el Madrid está intentando llegar a un acuerdo con el club de Lenny Lloro. Tengan en cuenta que hasta el año que viene no queda libre. Es como el tema de Davis. Davis pasa a tres cuartos de lo mismo. El año que viene queda libre. Vamos a ver el Bayern cuánto se sube a la parra. Bueno, yo en esto sinceramente no es que discrepe, ni mucho menos, pero también os digo que me posiciono mucho con nuestro amigo Tomás González Martín porque efectivamente el Real Madrid no ha estado trabajando tanto tiempo en estos fichajes para luego llegar a la orilla después de haber nadado tanto y morir en la orilla, ¿me entendéis? O sea, el Real Madrid ya se ha tirado para adelante y yo creo que va a llegar hasta el final. Estoy prácticamente convencido que va a llegar hasta el final. Que a lo mejor vamos a tener ahí un problema tal cual. No lo sé, chicos, sinceramente. Pero yo creo que vamos a ir por el buen camino. Pero bueno, vamos a esperar en cualquier caso a ver qué pasa. A nivel económico. Y dependiendo de lo que se suba a la parra tanto el equipo de Lenny Lloro como el equipo del Bayern con Davis pues el Madrid hará o esperará. Que es la táctica que le está funcionando de maravilla a Florentino Pérez. Por lo tanto, así están las cosas. Yo creo que Lenny Lloro es fijo que va a venir esta temporada porque la situación de los centrales y además ahora con este problema de Rüdiger yo creo que Florentino Pérez no esperará. Lo de Davis va a depender evidentemente de lo que pida el Bayern de Múnich. Los dos jugadores quieren jugar en el Real Madrid. Y esto es lo mejor que le puede pasar al Real Madrid. Sí, eso también es verdad. Por cierto, que hay otro vídeo de Guijarro que es sobre precisamente el Fútbol Club Barcelona que tenéis que escuchar, ¿vale? Máxima tensión. Y ojo porque esto se viene a convertir ya en un auténtico dolor de cabeza. Tenemos que escucharlo y cuando terminemos de escucharlo seguimos y continuamos con la actualidad Real Madrid que no cesa, ¿vale? Vamos a pasar esto de aquí, saltar, listo. Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos. Muchísimas gracias. La vuelta al marcador venían de perder 1-0 en Asturias y ayer ganaban 2-0. Eso sí, mucho trabajo por delante si quieren a favor para que el español o el equipo de Reza Márquez tuvo sus opciones. Sobre todo con el 0-1. El jugador del Córdoba con dos dianas le dio la vuelta al marcador y hace entender la ilusión y la fe de los... Segunda vez gloria propia. Pero bien que marque las líneas del nuevo fútbol en este país. Porque el que está en estos momentos de manera provisional está mucho más preocupado en fletar aviones según cuentan con medios de comunicación y... Hostia, esto sí que es de la Porta. Bueno... Van a haber un partido de la selección española en allá. Ah, no, Rocha, Rocha. Se refiere a Rocha, perdón. Debe ser que esto les preocupa más que tener el fútbol español mejor posicionado a nivel mundial. Pero en fin, las cosas son como son. En otro orden de cosas, la Porta no estuvo en Córdoba por motivos personales. Me imagino que preparando... Córdoba, a donde fletó un autobús de línea regular para el equipo en lugar de el oficial. ¿Por qué? Por la pasta... ...una semana... ...que lo sabemos, que nos hemos enterado... ...muy intensa. Nike... Oye, por cierto, ahora cuando terminemos de ver a Guijarro voy a ir con el tema de la oferta de Alkelaifi a Vinicius Jr., ¿vale? Que lo he sacado esta mañana precisamente en vídeo. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura, si es cierto. Y lo vamos a comentar tranquilamente. Pero terminamos de ver lo del Barça que también tiene mucha tela. Versores y algún nuevo sponsor dejarán o mejor dicho, salvarán al Barça del desastre económico. Aunque sea momentáneamente. Por cierto, metedura de pata con las camisetas para la próxima temporada. ¿Pero por qué? Ahora les comentaré la noticia en otro vídeo. Es alucinante. Créanme, alucinante. Van a flipar de nuevo. Ah, sí, se han equivocado con la camiseta. Lo de guardar las camisetas por si acaso, ahora comienzo a entenderlo mucho mejor. Por el fallo, sí, Meritabay, por el fallo de Nike, ¿no? La Porta y sus amigos y familiares. Y luego les molesta que exista oposición. Profesionales, culés, que realmente están muy cansados de los relatos de la actual directiva. Tienen todo el derecho del mundo a salir a la palestra y alzar la voz. Lo mismo que La Porta lo hizo en la época de oposición. O los laportistas, viscerales y bufanderos no lo recuerdan. Víctor Fon hablará en pocas horas. ¿Qué dirá? Por cierto, Joan Félix tampoco juega con la selección portuguesa. El capricho o mejor dicho, el compromiso de Jan Laporta de todas formas este Antonio a veces es un poco clickbaitero, ¿vale? Porque, joder, pone máxima tensión, locura, horas de locura en Can Barça y luego realmente no está diciendo nada. Y es que ya me lo encontré más de una vez así, pero bueno. Ha llegado tarde a las redes sociales pero ha llegado bien. Qué crack, es un crack. con Méndez hará realidad el fichero el sinsentido es la tónica habitual de los inquilinos actuales de nuestro club. Y claro, los Kimmich, Nico Williams, yo sigo sin ver los brotes verdes ni la posibilidad de fichar a nadie si no venden jugadores importantes de la actual plantilla. Por mucha palabrería del presidente los números son los números. Ni Gaspar ni Romeo ni solo para culer la delicada situación del Barça no aclaran la realidad de nuestro club a nivel económico o las opciones los de siempre seguirán huyendo hacia adelante. pues básicamente en este vídeo yo pensé que iba a decir algo más pero como veis no he dicho nada. Bueno, me paso ni más ni menos que al tema de Vinny para los que no lo hayáis visto. Hablo para los que no lo hayáis visto porque es importantísimo. Esta mañana salía ni más ni menos que una noticia al respecto de Vinicius Jr y el Paris Saint Germain que yo os compartía en redes sociales. Me vais a permitir un segundo que la ponga por aquí para que absolutamente todos la veáis. La voy a poner aquí en grande. Es de la cuenta que ya muchos conocéis de Real Season NT quien venía a decir ni más ni menos lo siguiente. El PSG llevaba meses trabajando en Vinicius Jr al saber que se iba Kylian Mbappé. Atención a las cifras. Le ofrecían entre sueldo prima de fichaje y comisiones unos ingresos anuales de 80 millones netos durante 7 años. ¿Vale? 80 millones netos durante 7 años que son un total ni más ni menos que de 560 millones de euros netos. Además, para que el jugador convenciera al Madrid ya que la clóusura es de 1.000 millones ofrecían 350 de traspaso para que Vinicius hiciera fuerza con su descontento y obligar al Madrid a una salida. La respuesta de Vinicius fue letal. No, gracias. Es muy difícil esto ya es un comentario personal de este tuitero es muy difícil decir no a una oferta así y no se indica el compromiso de Vinicius Jr con el Madrid. Estuvieron meses trabajando desde París y desde Catar en la operación tocando no solo a su jugador y su entorno también temas político económicos en Brasil. Llegaron hasta lo más alto en Brasil hasta la nave nodriza que es Brasil precisamente para intentar convencer a Vinicius Jr de traicionar apuñalar rajar por la espalda al Real Madrid con tal de que fuera al París Saint Germain lo cual es absolutamente flipante porque en cierto modo te están dando el guión de una película de Netflix no me digáis que no es el puñetero guión de una película de Netflix este tío es capaz de irse ni más ni menos que a Brasil para intentar indagar o sacar de alguna manera algo en claro con respecto a Vinicius Jr con el fin por supuesto de quedarse con él y dar todo el por saco que pudiera ni más ni menos que a Florentino y claro en este sentido te quedas como diciendo hostia chaval verás tú verás tú si al final se lía y gorda pero bueno vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa y si efectivamente esto va por ahí pues chicos yo personalmente la verdad es que fliparía muchísimo pero bueno en cualquier caso ahí lo tenéis ahí tenéis la noticia que ni más ni menos venía por esa linde y ahora vamos ni más ni menos que me voy a apuntar por aquí el tema este de la chuleta vamos con el tal Villarroya que se está ganando una notoriedad importante porque Siro López se conoce que le ha fichado y ahora parece ni más ni menos que también habla del mercado del Real Madrid que bueno pues parece que tiene conocimiento de lo que ocurre de lo que pasa o de lo que se puede venir yo sé que muchos de vosotros te seguís así que vamos a escuchar un poco Haberse hablado de Davis vamos a hablar un poquito de clubes no todo va a ser selección pero Villarroya le retira tú que estás bien informado de Alemania y que nos has mantenido al día del tema Davis el que le ha retirado la oferta al Bayern de Moni primero es verdad que se le ha retirado la oferta y en segundo lugar lo pone más cerca del Madrid o no o sigue estando muy lejos yo te explico Max Sebel habló con el representante le presentó una oferta que le daban entre 15 y 16 millones por temporada e incluso un bono de fichaje o con lo que le daban a en papel en el PSG por renovación el representante y el jugador habían aceptado la oferta y cuando Max Sebel fue a hablar con los directivos los directivos dijeron que eso no lo firmaban hostia esta información no es muy similar a la de la cortegana en el Gomenigui Herbert Heiner que es el presidente dijeron que esa oferta sobrepasaba lo que el Bayern tenía pensado para el presupuesto de la próxima temporada por lo tanto esa oferta el Bayern se la ha retirado y le van a presentar otra dicho esto decisión de los directivos del Bayern no van a vender a Alfonso Davies este verano hostia no le van a vender en principio no pero aunque no renueve aunque no renueve y aunque venga el Madrid como pasó con Kroos y les diga oye pues os damos 40 kilos o 30 y pico de kilos no 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 lo van a vender esto es la idea que tienen ahora pueden cambiar pero yo a ver yo lo siento pero yo voy a hacer como hacía como hace Roberto Gómez en el desmarque que dice le he acertado le he acertado pues voy a decir lo mismo que por el tema de Alfonso Davies llevo diciendo esto bueno pues a ver esto es fuerte porque en definitiva Villarroya niega que el Bayern vaya a vender a Davies importantísimo importantísimo porque le cambia prácticamente todo el aspecto a un fichaje que yo pensaba pues que teníamos medianamente medianamente hecho la verdad es que me queda un poco un poco de piedra pero sinceramente la verdad es que me ha dejado un poco asombrado oye por cierto aprovecho para hacer un poquito de autopromoción autobombo ya sabéis que todos los que queráis aprender inglés conmigo importantísimo Dr. J. English Academy os estoy esperando porque si además os hacéis miembros del canal tenéis un montón de material exclusivo voy a terminar de subir el nivel medio e intermedio avanzado precisamente para que lo podáis escuchar son más de 50 vídeos exclusivamente hechos por mí para vosotros vale además de todo lo que podáis recibir a nivel gratis por supuesto de vídeos 2-3 sacos a la semana y todo ese tipo de cosas vale así que Dr. J. English Academy si queréis seguirme por allí y luego ya vendrán novedades con la academia de inglés todo ese tipo de cosas clases online una burrada vale así que continuamos el tema de Davis para mí cambia el panorama completamente ¿por qué? porque en definitiva yo pensé que bueno aunque a lo mejor no estuviera un poco difícil y tal que al final iban a llegar a un acuerdo pero veo ahora que Villarroya vamos dice muy claramente negativo november no viene esto desde el mes de diciembre y dije que posiblemente el Bayern no vendiera a Alfonso Davis aunque le quedara un año de contrato hombre tienes ahí a Mendy que defensivamente es el mejor lateral izquierdo del mundo en defensa el mejor yo lo que hay con Alfonso Davis es esto esto es información real lo demás cada uno tendrá la información que quiera tener pero esto es información directa del Bayern o sea que según no o sea no no según yo según me dice una persona de dentro del Bayern el Bayern en estos momentos pero conociéndose al Bayern José Miguel tú crees que esto es un no sé una chulería o llámale lo que quieras no hombre si bien el Madrid si bien el Madrid le da 90 millones pues igual sí pero como saben que el Madrid no va a pagar 90 millones pues ni 70 ni 50 pues no lo van a vender yo yo llevo diciendo mucho yo conozco el Bayern el Bayern es la gente que dirige el Bayern es otro mundo no es lo que para nosotros sí es ilógico para ellos es lógico ellos funcionan de otra manera fíjate entonces ellos entienden que el jugador vale X dinero si no se lo pagan pues prefieren perder es su lógica porque ellos preferirán un año de rendimiento un año de rendimiento deportivo del Alfonso Davies que no venderlo y además y menos al Madrid sí porque además ellos ya tienen al jugador amortizado o sea que realmente tampoco les causa un trauma insuperable o sea que realmente ellos ya tienen al jugador más que amortizado porque no tendrían razón realmente dicen vale pues si es que tampoco me corre pesa porque yo al jugador lo llevo teniendo desde que lo formé no hay problema sí porque con Kroos tienen la actina clava tiene sentido tiene sentido salvo perdóname porque tú conoces a los alemanes mucho mejor que yo tiene sentido salvo que el Madrid tenga algo en su plantilla que le pueda interesar al Bayern no tiene nada en su plantilla en estos momentos hombre si hombre no te hablo claro eso sí no ahí ya va teniendo algo claro 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 o le das a Cama a Vinga o Chomelí no es decir esto claro es claro es que igual no es muy descartable lo de José Miguel no José Miguel viendo las declaraciones que ha hecho Rodrigo y todo esto y viendo vale es verdad que igual estamos ya también hacemos lo mismo que con España con lo de Guller viendo viendo lo que hizo en el final de temporada con el Madrid viendo el primer partido que jugaba con la selección turca el otro día pues igual estamos exagerando también pero vamos a ver si dice algo pues yo quieras Rodrigo vale o sea uno por otro tú no ves que eso se podría dar pero yo que lo sepa el Bayern no tiene interés en Rodrigo vale vale si ya está por eso te pregunto yo nada más el Bayern yo te digo es verdad que el Bayern está buscando a un extremo porque posiblemente Coman puede ser que salga veremos que pasa con Gnabry entonces está buscando a un extremo pero no está Rodrigo en el texto lo que sí que está buscando el Bayern como agua de mayo es un medio centro defensivo y es verdad es verdad que cuando Gnabry estaba en el Mónaco el Bayern lo estaba siguiendo bueno pero el Madrid va a vender a Gnabry y no pues entonces digamos que entramos en una a ver yo lo que sé es que el Madrid también tampoco va a pagar el oro esto de Gnabry me ha llamado la atención porque en definitiva Gnabry es un jugador que bueno aunque aquí lo descartan sinceramente yo creo que tampoco efectivamente creo creo que tampoco efectivamente van a tener el reama de intención de venderle pero cuidado porque al final Gnabry tampoco es un jugador que digas está saliéndose como un auténtico titán o sea no es un jugador que digas no no este tío es absolutamente intransferible a lo mejor le dan otra temporada más vale un poco de bueno venga a ver si espabilas y tal y vas un poquito ahí al loro y el rollo y tal pero honestamente no es un jugador que pueda andarse con el bolo colgando me echo a meni como llegar a alguien con un poquito de pasta y no haya hecho una buena temporada el Madrid veremos a ver el moro por Alfonso prefiere que si si la situación se da como se da pues se prefiere que se quede allí y entonces ya que venga hombre gratis no viene nadie porque paga la prima de fichaje pero bueno ya lo he dicho el Madrid yo lo que tengo yo digo si le interesa mucho por eso te estoy preguntando ya sabe yo ya sabe el problema el problema el problema con Mendy es que Mendy pide una subida salarial muy alta para renovar es el problema que en el Madrid no se la va a dar bueno yo te digo lo que hay en Madrid de entrada en Madrid yo lo que sé en qué está Mendy en qué está Mendy ahora en qué puede estar Mendy no sé netos cuatro cinco que serían unos ocho netos tantos pero vamos a ver pero vamos a ver ¿cómo? pero vamos a ver no lo sé cada vez me pillas ahora pero yo creo que estarán tres cinco ocho netos sí probable entre cinco y ocho netos sí por ahí sí cinco seis algo así por ahí no lo sé no lo me pillas ahora en fuera de juego es que a mí vamos como habéis dicho cuatro netos y digo vamos ni de broma gana mucho más cuatro netos no gana mucho más creo que lo que pide es ponerse en diez y el Madrid no está por la labor esto es lo que yo sé está ahora por eso no ha renovado porque Mendy está como Davis termina contrato el verano que viene pero y el Madrid llegado a esa situación con Mendy lo lo haría como como el Bayern con Davis pues haría lo mismo haría si no tiene ningún candidato pues haría como el Bayern lo tendría en la plantilla y ya está pues si lo tendría en la plantilla y el verano marcharía Mendy y vendría Alfonso Davis ya está oye a mí lo que sí a mí lo que me interesa no no que te iba a decir que a mí lo que me ha hecho gracia es como como ha girado poco a poco el caso Arda Guller cuando recuerdo perfectamente el verano cuando estábamos hablando Siro y yo de este chico y yo dije que a este chico no se le podía ceder y que este chico era un talentazo y que este chico era un tío que tenía una pinta fantástica y yo bueno vamos a ver efectivamente vamos a ver si hablan de alguien más porque seguramente hayan hecho repaso por todo y vamos a ver si han comentado alguna cosa más que haya que escuchar por ahí que sea interesante para el tema del mercado pero pero si se quedan todos yo entonces tengo que cederlos porque son chicos jóvenes que necesitan jugar no me los puedo quedar en el Madrid para que sean el carro del pescado no pero el carro del pescado no yo creo que el problema es tener que hacer una gestión de la plantilla teniendo claro que Ancelotti tiene que cambiar el chip ¿verdad? y que tiene que cambiar durante el partido es decir a ver yo lo que cuando yo critico a Ancelotti hay mucha gente no yo creo que aquí ya no han dicho nada más así que vamos a ver para atrás a ver si hay alguna cosa más por ahí que haya que saber despedida a Nacho vale pues en definitiva no parece que haya mucha historia más ah bueno mira guerra millonaria de Mario Cortegana a ver de que va el rollo este esto es del PSG pasa gente el pollo que tienen montado el PSG y Mbappé a 25 de junio y el pollo que tiene montado también dos que tiene